Cada vez son más y más los robos en esa necrópolis, ¿no, José? Sí, exactamente, Silvina. Recordemos que ayer habíamos venido porque una mujer ya visiblemente molesta y triste también por la situación, vino hasta acá al cementerio y se dio con una postal que ella creía que se iba a modificar después de una serie de denuncias que había presentado acá en el cementerio del norte y que tiene que ver justamente con el mal estado, yuyos altos, también bichos que se encontraba en el lugar a donde tenía a sus seres queridos. Pero ahora se suma otra denuncia, en este caso de una familia, la que el fin de semana, concretamente el sábado, les desvalijaron el monumento, se les llevaron prácticamente todo, salvo los cajones, fue lo único que se salvó y algunas imágenes religiosas que tenían el lugar, se llevaron por completo lo que tenían de bronce puntualmente, es decir, estos malvivientes, lo que buscaban era poder robar algo que seguramente luego lo van a intentar comercializar. Y aquí el llamado de atención, porque qué dicen estas mujeres, a esto seguramente lo van a vender, así que le pedimos que nadie lo compre y que hagan la denuncia correspondiente para poder recuperar. Son piezas que no son ni siquiera de esas, sino que venían siendo de la familia, que venía invirtiendo y que venía dejando para el último descanso de los seres queridos. Vamos a escuchar a Margarita García, fue la mujer que puso la cara para realizar esta denuncia pública, que además ya tiene su denuncia en la policía, en la comisaría décima y también la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Dale. Nos han desvalijado, nos han robado todo lo que era de bronce. Recuerdo de la familia, de mis padres, de mis abuelos, un sacrificio de toda una vida que no nos va a alcanzar el resto de nuestras vidas para poder comprar todo lo que nos han robado. Encima nos han sacado las placas de las puertas y lo han deteriorado a todo el mausoleo. Estamos en el cementerio del norte. ¿En qué zona está ubicado el mausoleo? En la primera cuadra, en el central, es la primera cuadra. Acá tenemos la denuncia policial que hemos hecho, pero yo creo que el intendente tiene que tomar cartas en el asunto. Alguien nos tiene que atender o alguien nos tiene que decir o poner una seguridad o decirnos qué es lo que tenemos que hacer porque estamos desguarnecidos. O sea, es como tierra de nadie. ¿Qué le han robado puntualmente? Nos han robado dos candelabros de bronce, la araña, la han cortado a la araña y se la han llevado. Había ocho portasretratos, todos iguales, se los han llevado. Dos jarrones en el piso de bronce también se los han llevado y un centro que estaba con flores que también de bronce se los han llevado. Todo lo que era bronce ha desaparecido. ¿Ustedes entienden que esto no habría sido en un solo día? No, nos han comentado gente del mismo cementerio que ha sido en dos partes, en dos veces. Una vez han llevado una parte y al otro día han llevado el resto. ¿Y alguien se hace responsable? Y eso es lo que no entendemos. Queremos creer que sí, que alguien se tiene que hacer responsable. Pero bueno, por eso es que venimos acá, queremos denunciar en los medios, hemos hecho la denuncia policial que está acá en mi mano. ¿Cuándo ocurrió esto? El día sábado. ¿Este sábado? Este sábado, sí. ¿Nunca antes habían sufrido ustedes hechos de robo en el lugar? No. Tan agresivo como este, no. Tremendo, José. ¿No hay sereno en los mausoleos, en el cementerio? Bueno, recién estuvimos en contacto con una autoridad de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, concretamente con el secretario de Gobierno, Rodolfo Ocalanza, que nos señalaba algunos puntos. Lo primero es que, por supuesto, no es un hecho aislado este robo, en concreto de esta familia que ha denunciado el sábado el robo, como ustedes acaban de escuchar. Porque ellos dicen que ya desde junio, recordemos, por esta grieta que hay de comunicación entre el gobierno de la provincia y la municipalidad, y unas deudas que existían entre el municipio y la provincia, ustedes recordarán en junio del año pasado, el municipio se ha quedado sin la custodia de la policía de la provincia, es decir, tiene seguridad pero es privada. Dice, me comentaba recién que no hace mucho, hace un mes aproximadamente, ingresó un ladrón, el ladrón de bronce, como le llaman, y le disparó a un seguridad privado acá en este cementerio. Bueno, por eso quizás entienden desde el municipio que los guardias de seguridad llaman a la policía, que por ahí no viene la policía, con lo cual quedan totalmente desamparados estos monumentos y estos lugares a donde se encuentran este tipo de materiales los ladrones para llevárselos. Fíjate, estamos nosotros a metros de ese monumento del que nombraba la familia García, pero acá en metros nuestros, cuando nosotros estacionamos recién para poder armarnos, hemos encontrado, detalle no menor, pedazos que seguramente son de alguna familia que tenían placas, por ejemplo, y que han quedado acá. O sea, hay algunos rastros de estos robos de los que nos hablan las familias, de los que denuncian las familias, en estos, en este material que ha quedado acá, que es mármol, ha quedado mármol aquí, a metros de la avenida, mármol acá en otro pedazo también de uno de los asientos, y que acá en este mármol seguramente había placas, que son esas placas de bronce de las que tenían puestas las familias y que se las roban. Y que estos robos, según los que nos contaban ayer también algunas personas que trabajan en el lugar, se dan en la madrugada. Y que no es en un día, sino que prácticamente todos los días entra alguien y se roba algo de algún deudo, de algún muerto, aquí en el cementerio del norte. ¿Dónde? Reiteramos, la seguridad está privatizada por el municipio de San Miguel de Tucumán, es decir, hay empleados de una empresa de seguridad que se hacen cargo, se deberían hacer cargo de la seguridad, pero que evidentemente no estarían dando abasto, según lo que nos explicaban desde el municipio. Han quedado mañana a brindarnos una entrevista para poder responder a este pedido que hacía la familia de mayor seguridad para este sector, y además hablar de las condiciones en las que se encuentra este cementerio que tenemos acá a nuestras espaldas. Como en toda actividad comercial, juega el libre juego de la oferta y la demanda. Si hay oferta, es porque alguien lo está demandando también. Es un negocio absolutamente redituable para los ladrones, la compra de este, el robo de este material, porque existe evidentemente la venta después porque alguien lo está comprando. Bueno, lo vamos a seguir hablando, José. Gracias, gracias por esta entrega. Sí, lo vamos a seguir bien de cerca porque detrás de esas imágenes, de estas cosas de bronce que se llevan, hay familias que han sufrido, ya de por sí, la muerte de su ser querido, y ahora se quedan sin esas cosas que eran también recuerdos de él, de la familia, ¿no? Básicamente. Justamente.